José Antonio Nieto, número 2 del Ministerio del Interior, ha acudido este viernes al Congreso de los Diputados a petición de los grupos por su encuentro con el hermano de Ignacio González, implicado en el caso Lezo, en su despacho del Ministerio. Nieto ha admitido la reunión con Pablo González, pero niega haberle alertado de la operación Lezo. Además, Nieto ha asegurado que es víctima de un linchamiento político y ha explicado que González le pidió ya en enero mantener una reunión que en marzo le reiteró la petición y que ésta se celebró finalmente el 8 de marzo. Tras calificar el asunto de manoseado y tergiversado y de tormenta en un vaso de agua, además de asunto de medias verdades, ha añadido que dicho encuentro se celebró en el marco del puesto relevante de González en Mercasa y que duró exactamente 15 minutos, de 9.40 a 9.55, ya que se fue después a una reunión de secretarios de Estado. González le requirió para una segunda reunión, pero ese encuentro ya no se celebró.